Bienvenidos al canal nuevamente Esta vez, como siempre, voy a estar tratando de hacer algunos sonidos Que les puedan gustar a todos ustedes Y que espero que los relaje al máximo Esta vez utilizando, por supuesto, el micrófono nuevo Que, como ya vieron en mis anteriores videos, ya tengo en mi posesión Quería grabar este video comenzando, claro, haciendo sonido, por supuesto Porque es lo que quiero hacer Pero mostrando el manual El manual del Yeti Creo que ya se lo mostré superficialmente en el video del unboxing Pero aquí se los quiero mostrar otra vez Para que vean algunas formas Como es su funcionamiento Por aquí hay algo que me llama mucho la atención Hay algo que me llama mucho la atención Desde que comencé a ver los reviews de este micrófono Porque eso sí, antes de yo optar por este micrófono Vi muchos reviews Vi muchas personas usándolo Vi muchas personas Como lo instalaban Como lo instalaban Como grababan Como grababan el audio Etcétera, etcétera Y una de las cosas que he visto en muchos canales Es que la forma de grabación a veces es incorrecta Y algo muy sencillo como posicionar el micrófono Lo hacen de forma incorrecta Como en este caso Déjenme buscar aquí El manual Lo que pasa es que el manual viene en cuatro idiomas Me parece que está en inglés Italiano Y Está en inglés Italiano Sí Italiano Francés Y también está en chino Bueno A ver Arrancando Aquí ya lo encontré Arrancando con Yeti Una de las cosas que tenemos que tener en consideración Es que el Yeti es un micrófono Que capta el audio de forma vertical Tiene que estar así Farado Como nos muestra en esta imagen que está acá Aquí Esta es la correcta Esta es la incorrecta He visto personas que lo hacen de esta forma Sin embargo Esto no lo hago como una crítica Porque cada quien puede utilizar su micrófono Como mejor le parezca Pero las instrucciones Sale así Y es para sacarle el mayor provecho A este micrófono Pero sin embargo Como les digo Esto no es una crítica A todos los que Quizás Utilizan ese micrófono así Eh Ni mucho menos Porque he visto videos Con personas que lo usan así De esta forma Y hacen sus videos así Y hacen sus videos así De la forma Que supuestamente es incorrecta acá Pero igual Se escucha bastante bien No tiene pérdida Me imagino que Obviamente se la tendrás Si no eres experto en audio Quizás no lo notes tanto No sé Bueno Como dice aquí Yeti Yeti es un micrófono De captación Lateral Lo que significa Que debería Hablar Cantar O tocar Al lateral del micrófono Con el logo de Blue Encarado Encarado A la fuente de sonido No a la parte Superior del micrófono Ahora Ya puede comenzar A grabar Y a realizar Difusiones En continuo O con una Asombrosa calidad De audio Esto es lo que dice aquí Configuración de software Bueno Hay varias cosas Acá Interesantes Pero solamente Quería resaltar Esa Porque es algo Muy sencillo Que Si tienes un Projet Puedes hacer Puedes hacer Entonces Me gustó mucho Esto También Este micrófono Tiene patrones Polares Intercambiables O en español Para que me entiendan Mejor Tiene Por así decirlo Tiene cuatro salidas De audio Distintas Yo le digo así Que serían El estéreo El omnidireccional El cardioide Cardioide Y el bidireccional Fíjense El estéreo Aquí nos explica Un poquito De las cuatro Mientras tanto Y si estás Escuchando ahora Coméntame Que te parece El audio De este micrófono Aquí En la cajita De los comentarios Listo Bueno El estéreo Que es el más típico Usa tanto El canal izquierdo Como el derecho Para capturar Una imagen Del sonido Amplia Y realista Ideal Para grabar Guitarras acústicas O coros El estéreo Tiene Un tipo de sonido Que es Simula mucho El 3D Si yo te hablo Por el lado Derecho Lo escuchas En el derecho Igual en el izquierdo Lo escuchas En el izquierdo Y ves como El sonido Va intercambiándose De un lado Para otro El omnidireccional Algo parecido Captura el sonido En igual forma Alrededor Del micrófono Se usa mejor En situaciones En las que requiere Capturar El ambiente De estar Allí presente Como al grabar La actuación En vivo De un grupo Un podcast Con múltiples Invitados O una conferencia Telefónica Vamos a ver Que más hay aquí Hay otras especificaciones Técnicas Como por ejemplo El consumo de corriente Frecuencia de muestreo Tasa de bits Batros ejaculares Que son los que Les acabo de mostrar Que se cargó Bidireccional Estéreo En fin Omnidireccional Y básicamente Eso es todo No es mucho Son apenas A ver Son apenas Tres ojitas De instructivo Nada más Bueno aquí nos pasamos Algo interesante Quizás Lo que es la ganancia Del micrófono Esta es la parte Acá trasera Aquí está La ganancia Y aquí están Los cuatro patrones De los que les hablé En la tarde Con sus ojitos Ahora yo estoy En el estéreo En el patrón De estéreo A ver ¿Todo me equivoco? Sí En la caja también está Es incorrecto En el de estéreo Selección de múltiples patrones Todos estos controles Que están aquí Están obviamente Aquí En el En el ¿Cómo es que? En el micrófono Y bueno aquí nos muestra Subview Ok Y aquí nos muestra El dibujo Y los controles Que está La ruedita del volumen Perdón De la ganancia Que está por la parte de atrás Están Los patrones polares Que vendría siendo el audio Están Por aquí El mute Si queremos callar El micrófono O cuando vayamos a grabar Y está Por supuesto El volumen No tiene gran cosa La verdad Todo está Bastante predecible Intuitivo Mejor dicho No predecible Intuitivo Esa es la palabra Y esto me vino En esta cabita Que es como Miren el sonido Es como Es como Poliéter Pero me gusta El sonido Que hace Vinieron otros Papelitos aquí No sé Qué es esto Exactamente No sé Qué es esto La garantía Muy importante Garantía Guarantía Por ahí dice Bueno no hay foca Da igual Porque Supongo que habría que guardar Este papel En caso de que pasara algo Y bueno Me gusta mucho El sonido Que hace Esto Así que Solo escúchenlo Para que Ustedes me digan Qué tal Con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, el Mickey Vino en esta casa En esta casa Huele muy bien, huele a nuevo No recuerdo que fue lo que dije adentro, así que voy a ver Eso Es otra cajita esta Aquí era donde venía Aquí era donde venía envuelto el micrófono Y bueno Este Espero que les haya gustado ese tip Muy sencillo Que anda al inicio de este Que anda al inicio de este De Del instructivo De como usarlo El manual Porque Bastante sencilla Así que ya saben la forma correcta de usarlo Crean conveniente Así que bueno Los dejo hasta una próxima En otro video Espero que te haya gustado Chao 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 Chao